Muy buenas a todos, aquí estamos, en el ferro que bien estamos, en un nuevo episodio de God of War, y vamos a continuar. Templo de Pandora, empieza esto bonito bonito. Vamos a ver, que tal se nos da este episodio, el anterior estuvo bastante entretenido, entre alcantarillas, etc, matando a las sirenas. Vamos a ver que nos depara este. Vamos a ver, aquí tiene que, que asco, animales muertos. Es raro, que no haya, que no haya, que no haya. Vamos a ver, aquí, nada. Vale. De modo que piensas que puedes conquistar el templo de los dioses. Nunca nadie lo ha hecho, ya sabes. Antes o después, las arpías me traerán lo que quede de ti para que no queme. Los dioses escondieron la caja de Pandora aquí para que ningún mortal reclamase su poder. Y aún así, año tras año, abro la puerta a más y más soldados. Y aún así, año tras año, abro la puerta a más y más que individualmente se kadraba para que no quede de ti 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 para que no quede de ti. Que los peligros tengan suerte de sobrevivir contra mí. Era una broma. Madre. 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 Me mete así un talegazo. Madre. No tengo. Madre. 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 ¿Para qué jugar más tranquilo si puedo hacer eso? Un poquito de ira de los dioses, pum pum pum, vale, tres plumillas, me parece que dos ojos de crugón es lo que necesitamos, uno, no, más vida máxima, let's go. Pobre tés, Samu. Pasaos, ¿ya empezamos? ¡Oye, oye, oye! Joderos, hijos de puta. Madre, pero ¿cuántos hay? Madre, Dios, ¿cómo pegan? Estos sí que pegan duro, chaval. Madre, ¿cuántos hay? Madre, ¿cuántos hay? Madre, ¿cuántos hay? ¡Uy, qué pesado! Tú enfermo de mierda, muere ya Ah, que le cuento un cuento a esto En el libro pone Este templo se levantó en honor y bajo las órdenes del poderoso gran Zeus Solo un más valiente Resolverá sus anismas y superará sus peligros Solo un hombre recibirá el poder definitivo El resto conocerá la perdición Pazos verdes, tercero, arquitecto, jefe y leal súbdito de los dioses Los anillos de Pandora Estoy viendo a ver si hay alguna cosa oculta Pero creo que no, creo que hay que ir por ahí Vamos para allá No, creo que hay que ir por ahí Vamos a ver si hay alguna cosa oculta No, creo que hay que ir por ahí Vamos a ver si hay alguna cosa oculta Aquí va a haber mantecaos, ¿no? Sí ¡Al palo! Como el madrid ¡Eh! Putos arqueros, ¿desde cuándo pegáis? ¡Madre, madre! ¡Madre, que os parió! Sinvergüenzas ¡Suscríbete! 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 grabados de las musas, hijas del gran Zeus hechos en oro macizo, faltan dos de los grabados hechos, faltan dos de los grabados de las musas Kratos, los dioses te piden más has aprendido a manejar bien las espadas de Chaos Kratos pero solo con ellas no podrás terminar tu tarea te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán has adquirido la espada de Artemisa te desactiva la espada de Artemisa manteniendo L1 y R1 ven el nombre del Olimpo madre, madre, madre hostia, es lo que pega esto, ¿no? por esto, por esto los parto por la mitad prefirado Karen Vamos a ver. ¡Eh, Dios! ¡Bua! ¡Qué burra, eh! ¿No? La espada esta. ¡Madre! ¡Venga, Medusa! ¡Eh! ¡Ah, paso! Los mato así. Me están poniendo nervioso. ¡Vamos! 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 No sé por qué. No sé por qué, pero no me detecta bien… Los combos ¿Lo veis? Lo voy a intentar Bah, paso Aquí hay más Aquí hay más Qué pesado Bro, ya ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, vale. Creo que ahora hay que darle a la iluminación esa, ¿no? De antes. Ah, vale. 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 Gracias por ver el video 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 Mamá huevaso Gracias por ver el video Ahí hay un cofre Gracias por ver el video Aquí vamos a dejar el episodio de God of War Espero que os haya gustado Nos vemos pronto en el siguiente Adios gente Gracias por ver el video